¿Qué pasa si la democracia es imperfecta? A pesar de sus imperfecciones es el mejor sistema que conocemos porque la otra es la imposición de un sector sobre el resto. Entonces el pelado puede pensar que a él la democracia no le ha dado derechos de participación. Esos derechos se pueden construir. Pero si el pelado piensa que la democracia no funciona, puede creer que el jefe de su pandilla es el que tiene la razón y que hay que quebrar a todo el que no es de la pandilla. Puede creer que un grupo armado que se impone por la fuerza, los grupos que se imponen por la fuerza son antidemocráticos por definición. Entonces si usted cree que la salida no es la democracia, entonces ¿cuál es? Es la imposición de la fuerza. Bueno, ¿de quién? ¿A partir de qué? ¿Por qué razón? ¿Y qué hace que esa fuerza que imponga él sea mejor que la fuerza que imponga este otro? Cuando un pelado piensa que la democracia no le sirve debe pensar qué es lo que pasa si alguien decide todo por él y él no decide. Entonces no, es que usted para aquí y hace lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces donde no hay democracia viene la fuerza. Es porque quiero, puedo y no me da miedo. Porque yo lo digo o porque sí. Eso no es respuesta. Eso no es salida. Entonces las democracias son imperfectas. Sí, pero se pueden perfeccionar y se pueden cambiar porque precisamente para eso son. O sea, en la democracia existen unas flexibilidades que la imposición del autoritarismo no permite. Y el autoritarismo solo conoce una salida, la fuerza.